Comunidad del Corregimiento de San Rafael de Chucurí ha hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias un reporte de los trabajos que adelantan en la vía que les permite sacar sus productos agrícolas. Los trabajos que se están adelantando el día de hoy corresponden a la vía de acceso que del Corregimiento San Rafael de Chucurí comunica hacia las Montoyas, que es la vía que da a salir a la Panamericana para llegar a Barranca Bermeja por vía terrestre. Es una vía que tiene aproximadamente cuatro años que no se le hace ninguna clase de arreglo o de trabajo. De acuerdo con los vecinos, esta es una iniciativa de la Junta de Acción Comunal del Lugar. Ya precisamente ni el carro del gas, ni los carros o los furgones que traen los alimentos para la comunidad quieren entrar porque se les dificulta. Se quedan enterrados y duran hasta dos y tres días para sacarlos. Entonces, es una iniciativa propia que se ha hecho con la comunidad, presidente de Acción Comunal, un tractor de una finca que muy amablemente nos prestaron. Se está haciendo este trabajo para poder mitigar al menos algunos de los huecos más grandes. La vía tiene un kilometraje de 10 kilómetros, que es lo que le corresponde a Barranca Bermeja. Ya el resto le corresponde al municipio de Puerto Parra. Los habitantes de este corregimiento esperan que llegue pronto la atención oficial para recuperar la vía.